Somos una empresa que tiene presencia en todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Era fundamental contar con un programa de estas características que tuviese la facilidad de poder conectar a las personas que trabajan con nosotros a lo largo del país. Encontramos en la clase ejecutiva la flexibilidad que justamente como empresa pública necesitamos. De repente es mucho más fácil en una empresa privada poder contar con todos los recursos, específicamente los tecnológicos, que nosotros no necesariamente tenemos. Y por lo tanto el hecho de poder llegar y acordar mecanismos para poder llevar a cabo este programa y que las personas tengan acceso a todos los materiales de estudio. Y sobre todo a diseñar un programa a la medida de lo que nosotros necesitábamos. Fue algo que nos resultó muy fácil de encontrar en la clase ejecutiva y por eso efectivamente los elegimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!